Porque hay una crisis de personas desaparecidas y hay una crisis de identificación forense. Este, este es el dato, esta es la transformación de López Obrador. Si ustedes, en lugar de sacar aquí una manta de 44 mil 90, pusieran una manta de que nos disculpe el pueblo de México, le pedimos disculpas al pueblo de México, tal vez empezarían. La transformación pacífica del país. Siguen inflando con todos los medios de comunicación tradicional, pero Kenia López Rabadán sigue haciendo su lucha por ser visible para Marco Cortés y los panistas. Quiere buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por eso, todos estos shows que está armando. Así en la comisión permanente, el día de hoy, Kenia López Rabadán, senadora panista, lamenta la ineptitud de las autoridades federales en materia de localización de personas desaparecidas. Así con estas mantas se presenta a 44 mil 90 personas, dice Kenia López Rabadán, y la cual el gobierno no hace nada. Y dice que López Obrador busca maquillar estas cifras de personas desaparecidas. Esto fue lo que denunció el día de hoy en la comisión permanente. Condena el uso de servidores de la nación para realizar un censo alterno, cuando es una labor que le corresponde a la comisión nacional de búsqueda. Pero la pararon en seco, enseguida van a ver de qué manera el senador César Carabiotto, pues le dice con qué credenciales vienen aquí los panistas a gritar. Lo han hecho durante cinco años del gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya nadie les cree absolutamente nada. ¿Qué autoridad moral tienen para venir aquí a plantarse a tribuna con todas estas, con este circo, con este show que les encanta armar? Vamos a escuchar. Le pido a la oradora que inicie con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta, esta comisión que ha presentado los dictámenes a debatir, por supuesto reconocer en los avances que se han hecho, pero también hay que hacer énfasis en lo que no hizo. Esta comisión no cumplió con México y el derecho humano a la transparencia. Esta comisión que hoy pone a consideración estos dictámenes no convocó para elegir a los comisionados del INAI. Ayer, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese lamentable hecho maquinado desde el Senado de la República se corrigió, gracias a la valentía de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, ayer mismo esa comisión, con la mayoría de morena que tiene, no avaló más presupuesto para ayudar a las mujeres en este país. Hoy es un día muy, muy triste. Hoy es un día en el que nos enteramos que ha renunciado la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque hay una crisis de personas desaparecidas y hay una crisis de identificación forense. Este, este es el dato, esta es la transformación de López Obrador. 44 mil 90 personas desaparecidas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, más del 10% de esos desaparecidos son de esta Ciudad de México. Hay una cifra, desde 1962 a la fecha, en total hay más de 111 mil desaparecidos. El 40% han desaparecido en estos cinco años de su gobierno corrupto y negligente. López Obrador, el 40% de todos los desaparecidos, diputado de Morena, escúchelo bien. Ustedes son responsables del 40% de los desaparecidos en toda la historia moderna de este país. Fíjense nada más la trascendencia del tema. Hoy una senadora de Morena incluso se atrevió a matar a los jóvenes de Lagos de Morena. No se dan cuenta de la fuerza de sus palabras. Hay más de 50 mil cuerpos y restos humanos sin identificar. Esa es la realidad de este país. Increíblemente, esta legislatura aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. ¿Y qué creen que hicieron? Cero recursos. Cero recursos para encontrar a los desaparecidos. Cero recursos para identificar a las personas, a sus restos y darles a su familia certeza. Es lamentable lo que hoy escuchamos desde la mañanera. López Obrador está maquinando. López Obrador está manipulando y quiere hacer un nuevo censo. Hoy lo advirtió. Quiere López Obrador maquillar las cifras y no, señor presidente. No se lo vamos a permitir. Esta es la cifra al día de hoy. Esta es la cifra 44 mil 90 desaparecidos. No mande a los siervos de la nación a querer hacer un padrón. Usted lo que quiere es mentirle a México. Usted lo que quiere es decir que no han desaparecido las personas para justificar su cobardía, su vida consolidad y su corrupción. Cuando usted intenta maquillar, usted lo que está haciendo, señor presidente, es revictimizar a estos, a estas personas, a estos más de 44 mil mexicanos desaparecidos en su gobierno y también revictimiza a todas sus familias. Es una vergüenza. Es una vergüenza y concluyo, presidenta. Es una vergüenza, señoras y señores de Morena. Esta es la transformación que ustedes han dejado a su paso deleznable. Concluya, por favor. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. Solicito a los oradores que se inscriban para hablar sobre los dictámenes a discusión. Se refieran a los temas vinculados con los resolutivos de los dictámenes. Voy a tomar cuatro frases que ustedes vinieron a decir aquí, a tribuna. Primero, hablan de no reconocer. Si ustedes, en lugar de sacar aquí una manta de 44 mil 90, pusieran una manta de que nos disculpe el pueblo de México, le pedimos disculpas al pueblo de México, tal vez empezarían a cambiar la historia de sus movimientos, de sus partidos. Pero no venir aquí a reconocer todo el daño que le hicieron sus malos gobiernos, pues simplemente les da cero credibilidad en todo lo que digan, en todo lo que hagan, en todo lo que plantean en la tribuna. Hablan ustedes también de chistes baratos. El mayor chiste barato es que panistas se vengan aquí, a la tribuna, a hablar de desaparecidos. Eso es un chiste barato y un chiste muy cruel para el pueblo de México. También vienen aquí a preguntarnos, ¿cuándo paramos la porquería? Pues la porquería la paramos en el 2018. En el 2018, el pueblo de México paró la porquería de malos gobiernos que solamente se dedicaron a robar. Y por último, vienen a decir aquí que el país está que arde. Pues el país está muy calientito, sí, y está muy calientito México porque vamos a entrar a un proceso donde la gente va a ponerlos en su lugar y la gente le va a dar continuidad a la cuarta transformación. Y por eso, más bien, los que están que arden son todos ustedes, porque se les acaba el tiempo, porque se la pasaron cinco años de gritar y gritar y gritar y decir mentira tras mentira. Y ven que en las encuestas el 66, 70% de la población respalda al presidente López Obrador y respalda que haya continuidad en la transformación del país. Por eso, los que están que arden son ustedes. Se concede el uso de la palabra. Y sobre todo este tema que pues esta derecha, la oposición, está utilizando en estos momentos sobre el presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas. Todo este tema que tocaron el día de hoy en la comisión permanente. Pues esto fue lo que dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el bloque conservador miente al respecto, el gobierno de la 4T es el que más presupuesto ha destinado a la búsqueda de personas desaparecidas. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ya para callarle la boca a estos panistas. El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidas. No voy a hablar de lo cuantitativo, porque aquí lo importante es lo cualitativo. Pero el presupuesto que tenemos ahora para la búsqueda de desaparecidos nunca, jamás se había asignado, nunca. A ver si no tienes el presupuesto destinado a la búsqueda de desaparecidos y podamos compararlo. O sea, permíteme, esa es una, porque son muy deshonestos los conservadores y grupos o asociaciones pseudo-defensoras de derechos humanos. Es como los pseudoambientalistas, que no actúan con honestidad. Y además están vinculados al conservadurismo, es como el feminismo. ¿Cómo engañaron que nosotros no atendíamos los feminicidios y demás? Cuando todos los días trabajamos en eso, ya están los resultados. El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidos. Pues ya lo tiene, mis estimados pregoneros. Así le volvieron a cerrar el hocico a Kenia López Rabadán y a estos panistas que están haciendo en la Comisión Permanente, hablando de este tema, mis estimados pregoneros, tantas cosas que hay por atender, que pues estas calumnias, mentiras por parte de la oposición en nuestro país. Nos vemos hasta la próxima. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, pregoneros, y compartan, compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!